...Melilla tiene un nuevo ciclo cultural... ...música en el balcón de la Ensenada... ...que arranca con el concierto acústico de Vega... ...¿cómo surgió la idea de crear... ...este ciclo de artistas nacionales para este verano? Pues sí, la verdad es que... ...cuando retomamos también el ciclo de música a la luna... ...que se hacía en el propio contexto de Melilla la Vieja... ...pensamos que por qué no crear también en otros espacios de Melilla... ...estuvimos indagando especialmente en el pueblo... ...porque nos parecía un lugar idílico... ...tiene un contexto maravilloso, un contexto patrimonial y cultural... ...que dice mucho de nuestra ciudad... ...y que también transmite una imagen... ...que creo que llega mucho al exterior... ...entonces estuvimos indagando en otros espacios... ...que podían ser idóneos para hacer algún tipo de ciclo de música... ...incluso teatro, monólogo... ...estuvimos pensando en otro tipo de eventos... ...y estuvimos indagando incluso en la propia playita... ...en la playa del balcón... ...o sea, la de abajo, la de la encenada... ...porque nos parecía también un lugar... ...donde se podían llevar a encuentros... ...pues actos culturales... ...al final, un poco por razones de aforo y tema de COVID... ...nos pareció que la plaza de armas en la parte de arriba... ...situando el escenario de otra manera... ...y con la muralla de Melilla la Vieja al fondo... ...pues que era un lugar ideal... ...para poder celebrar este tipo de conciertos... ...y que inaugurábamos un ciclo así nuevo... ...dándole al pueblo como otro cariz... ...o sea, enseñándolo desde otro punto de vista... ...porque también la idea... ...es no solamente que se proyecte luz, imagen... ...al fondo, en la muralla de Melilla la Vieja... ...sino también, pues eso ¿no?... ...disfrutar de la belleza patrimonial que tenemos... ...a la par que hacemos música... ...y bueno, el ciclo viene para quedarse... ...esa es la idea, la idea es... ...que inauguremos un ciclo que ya lleve ese nombre... ...y que todos los años pues tengamos en verano... ...actuaciones allí, siempre muy especiales... ...porque lo que hacemos es cuidar esos detalles técnicos... ...cuidando el ciclo en sí... ...es decir, que el ciclo tenga un cariz... ...que no tienen otros ¿no?... ...porque cuando inauguramos ciclos de música... ...o como ha sido el ciclo de música de la luna... ...yo creo que tienen sello propio... ...pues la idea es también crear un sello propio... ...y diferente este verano... ...que venga para quedarse... ...¿cómo fue la selección de los artistas?... ...eso normalmente nosotros hacemos la selección... ...mediante productoras ¿no?... ...que son las que nos ofrecen a determinados artistas... ...tenemos un elenco que viene, que está disponible... ...que está disponible en fecha... ...porque a veces ya sabéis que... ...bueno pues conjugar todos esos factores no es sencillo... ...y bueno, dentro de todos los que había... ...pues nos pareció bien... ...pues los tres grupos que vienen... ...bueno son dos solistas y un grupo... ...Marwan, porque nos lo había pedido ya el público... ...que Marwan estuvo aquí hace unos meses... ...y el propio público del Cursal... ...esta vez vino para hacer... ...un poco de música pero sobre todo poesía... ...y le pidieron encarecidamente volver... ...y entonces bueno pues... ...lo hemos traído por eso ¿no?... ...porque nos parecía un referente... ...y que seguro que iba a gustar muchísimo... ...Vegas bueno porque también tiene ese perfil... ...de esa música queremos inaugurar... ...que siempre es un perfil más íntimo... ...menos ruidoso quizás... ...menos efectista ¿no?... ...en cuanto a aglomeraciones y demás... ...que es lo que queremos evitar... ...algo más sencillo, acústico y sentado ¿no?... ...y tan tango bueno pues es un grupo clásico ¿no?... ...de finales de los 80-90 que creemos que... ...que bueno que hay que rescatar también... ...que es una música que nos suena a todos y todas... ...y que nos hacía ilusión que volvieran a Melilla ¿no?... ...y que estuvieran aquí. También tenemos música a la luna... ...que en esta décima edición es muy especial... ...y además la cultura local... ...a través del talento de los artistas de aquí de la ciudad... ...cobra mucho protagonismo... ...¿qué acogida ha tenido este año?... ...bueno pues muy buena... ...porque es verdad que el público de Melilla... ...apoya muchísimo la cultura... ...tiene muchísima hambre de cultura... ...yo siempre lo digo que cuando hay eventos... ...la gente de Melilla responde muy bien... ...incluso cuando se solapan varios ¿no?... ...van mucha gente ¿no?... ...y eso es muy bueno... ...los artistas, nuestros artistas y hombres y mujeres locales... ...son artistas ya muy consolidados... ...y que tienen su público... ...y que cuando hacemos eventos en el Cursal o en otros lugares... ...tienen mucho respaldo de la gente ¿no?... ...entonces bueno pues hoy tenemos a Estefanía Saavedra... ...y bueno Estefanía Saavedra ya es una artista consolidada... ...lleno el Cursal... ...y hay muchísima gente que la sigue... ...tiene una voz potentísima... ...y yo creo que es muy importante fomentar... ...mimar y cuidar la cultura de nuestra ciudad... ...porque es verdad que tenemos un elenco... ...en todas las disciplinas de artistas maravillosos... ...y entonces eso... ...se trata también un poco de crear ese sello de cultura local... ...que es de altura... ...y protegerla, cuidarla... ...y mostrarla siempre. Este tipo de eventos... ...tene una medida de seguridad... ...que cada vez se van extremando más... ...en qué medidas son las de los conciertos. Ahora mismo tenemos previsto... ...no hacer espectáculos en el auditorio... ...que superen las 300 o 400 personas a lo sumo... ...en un espacio que es para 3.000... ...en otros espacios hemos reducido sillas... ...en el balcón de la ensanada... ...hay 200, 250... ...en la plaza de Estopiña en 150... ...es decir, tenemos siempre las sillas muy controladas... ...con los afores muy controlados... ...las medidas son las distancias... ...son las mascarillas obligatorias... ...es este gel hidroalcohólico del que te hablaba antes... ...ahora también control de temperatura... ...que lo vamos a hacer en los próximos conciertos... ...siempre guardando las distancias de seguridad... ...y entendiendo que la gente va a estar sentada... ...entendemos que no se da ningún tipo de peligro de aglomeración... ...la salida y la entrada son escalonadas... ...puesto que abrimos las puertas una hora antes... ...y cuando la abrimos, o sea, para que termine el acto... ...damos unas instrucciones de salida... ...eso lo vamos a hacer en los conciertos que vienen... ...y a medida pues obviamente que las cosas se van poniendo peor... ...nosotros vamos tomando decisiones más drásticas... ...en cuanto a seguridad". Ahí quería ir porque desde su área, desde el área que dirige... ...apuestan por un equilibrio entre la seguridad... ...y también la protección a la cultura... ...es complicado hacer eso posible. ...es complicado ahora hacer pues cualquier tipo de gestión... ...en tiempos de pandemia, porque hay que medir precisamente... ...ese equilibrio que a veces es unambulista ¿no?... ...y que te impide pues hacerlo con libertad... ...pero es lo que nos ha tocado vivir... ...y es nuestra responsabilidad también de la administración... ...entonces, creo que ahora mismo... ...cuidar también de la cultura es cuidar de la vida... ...de la vida local, de la vida empresarial... ...de la vida económica, del trabajo, del sustento... ...que come, muchísima gente que vive de esto... ...entonces, es nuestra responsabilidad hacerlo... ...como administración, porque cuando terminó el confinamiento... ...yo me encontré el sector cultural muy dañado... ...como otros sectores han estado muy dañados... ...y siguen estándolo... ...entonces, si ahora mismo es posible... ...seguir haciendo eventos cultural... ...es decir, sostener una cultura segura... ...y a la par, pues, seguir avanzando... ...porque tenemos que seguir viviendo... ...y seguir haciendo vida cultural, eventos culturales... ...bueno, pues, creemos que a la par... ...guardar esas medidas de seguridad... ...yo creo que se puede... ...perfectamente encontrar el equilibrio necesario... ...que también es vital para muchísima gente... ...porque, la salud es lo primero... ...y eso lo tenemos clarísimo desde la consejería... ...pero también la salud económica... ...es decir, la que te permite vivir... ...y sacar adelante a tu familia... ...es fundamental, es que... ...es que muchísima gente que vive directamente de esto... ...entonces, creo que lo difícil es encontrar ese equilibrio... ...pero que se puede lograr... ...y es lo que estamos haciendo, trabajamos para ello. A pesar de la adversidad que supone la pandemia... ...cree que es una oportunidad también... ...para dar a conocer el talento, el patrimonio cultural... ...que tiene la ciudad a los melillenses. Yo creo que una de las apuestas que también... ...va hacer la Consejería de Cultura y está haciendo ya... ...es, pues, reconocer el contexto... ...en el que se están haciendo estos eventos culturales... ...y que eso también forme parte del paisaje... ...cultural y urbano, ¿no?... ...de nuestra ciudad... ...es decir, que todos estos eventos estén enmarcados... ...en la ciudad de Melilla, lo hicimos... ...en el centro de la ciudad, con los conciertos... ...de música en vivo, que hicimos durante el verano... ...lo hacemos ahora recuperando un espacio tan... ...yo creo emblemático, como es el Auditorio Carvajal... ...que bueno, durante mucho tiempo había estado infrautilizado... ...incluso en cierta situación de abandono, ¿no?... ...que hemos puesto en marcha... ...y lo queremos hacer en lugares emblemáticos de nuestra ciudad... ...como por ejemplo Melilla la Vieja... ...entendemos que hay que hacer una enorme inversión... ...y replanteamiento enorme de lo que es el patrimonio de nuestra ciudad... ...en todos los sentidos... ...y entendemos que el pueblo puede ser uno de los lugares... ...más maravillosos y quizás potencialmente más atractivos... ...para la ciudad y para la gente que viene fuera de la ciudad... ...entonces todos los eventos que allí se enmarquen... ...entendiendo Melilla la Vieja con otra geometría distinta... ...es decir, viendo esa policromía que te da... ...y esa capacidad que te da... ...y esa diversidad de matices, colores y lugares... ...que tiene la propia Melilla la Vieja... ...y que se pueden explotar desde el punto de vista cultural... ...o patrimonial... ...pues es un poco la línea que queremos indagar, ¿no?... ...porque hay muchos proyectos... ...bueno, que queremos lanzar desde esta consejería... ...y de luego una es... ...cultura viva, cultura cerca... ...y cultura en la calle, ¿no?... ...y aprovechando que tenemos una ciudad tan hermosa, ¿no?... ...mostrarla al mismo tiempo. Hace unos meses sabíamos que se iba a suspender la feria... ...todo, usted dijo que iba... ...se iban a hacer actos de homenaje a la patrona, ¿no?... ...no sé si desde... ...el área de cultura y festejo... ...se está preparando alguna actividad para esa semana. La semana que viene concretamente tenemos... ...una reunión para perfilar... ...cómo serían o cómo van a ser esos actos religiosos... ...porque claro, ahora las limitaciones... ...de aforo y de la pandemia... ...pues nos va a seguir perfilando... ...lo que en un inicio, hace un mes teníamos... ...pensado hacer, ¿no?... ...de momento, bueno, pues la idea es... ...como hemos llenado todo el... ...todo agosto de eventos culturales... ...pues quizá, a principios de septiembre... ...cerrar con esos eventos que ya tenemos... ...porque algunos de los eventos de los conciertos se meten... ...el mismo de Música a la Luna ya... ...entra en el último, es el 11 de septiembre... ...pues cerrar con esos eventos... ...tenemos también la semana de cine a continuación... ...es decir, que esto sea... ...quizá se le dé ese carácter religioso... ...o institucional que se le quiera dar... ...con todos los homenajes a la patrona... ...pero que los actos culturales... ...sean quizá el broche final... ...de un verano entero de eventos culturales, ¿no?... ...que más que incidir esa semana... ...a lo mejor otro tipo de actos más masivos... ...que en un principio lo habíamos pensado, sí... ...algún concierto, que sea un poco más grande... ...pero que viendo las cifras, pues quizá... ...lo que vamos a hacer es mantener... ...toda esa calidad y aforo reducido de eventos... ...hasta que termine mitad de septiembre... ...y de momento esa es la idea, ¿no?... ...no hacer nada que implique a mucha gente... ...porque obviamente no es el momento ahora mismo, ¿no?... ...¿no?... Gracias por ver el video.